Corría el año 1940. Llegar a Pilar solo se lograba desde la capital por agua. Poco o nada se sabía de lo que ocurría aquí, pero todo el departamento de Ñembocú sabía quién era Ruperto Cáceres, el bandolero de Pilar. La historia delictiva de Ruperto Cáceres, o Cáceres I., está rodeada de verdades y misterios. Me decía que Ruperto Cáceres tenía su andanza, pero hacía su fechoría y nadie le podía señalar con el dedo porque nadie estaba seguro quién fue, quién lo que hizo los crímenes que él cometía. Cuenta la historia que ya buscado por la policía, Ruperto aprovechó que desconocían su verdadera identidad y junto a su banda decide asesinar a una mujer embarazada en busca de un macabro amuleto que se cosería después debajo de la piel. La historia delictiva de Ruperto Cáceres, o Cáceres I. El amuleto era el dedo meñique del bebé que aún no nacía, el cual se cosería debajo de la piel. La banda de Cáceres estaba integrada por los hermanos Maciel y Dionisio Benítez, así como Severiano García y Vera Mancuello. El bandolero tenía la capacidad de materializar sus crímenes y luego dirigirse a otras ciudades, siempre con un caballo presto para la fuga. Tenía dos caballos, sí, y seguramente uno ya depositaba de antemano por ahí donde iba a trabajar. Su trabajo era eso, hacer su desgracia y salir a correr, pero ayudaba mucho, era muy generoso, ayudaba a los pobres. Por eso es que nunca nadie comentaba sobre él. Cuentan los lugareños que uno de los miembros de la banda supo del cobro de una importante suma de dinero por la venta de ganado. Sin dudar, fueron a la zona. Sin dudar, fueron a la zona. Sin dudar, fueron a la zona. ¿Qué malo suena, pues? Bueno. ¡Aguanta, sí! ¡Añaja, acá estamos, güey! ¡Amos, chiquita! 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 ¡Ajúbela, la verdad! ¡Ajúbela, ah! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! La fama de Ruperto Cáceres aumentaba porque cada vez se volvía más violento hasta asfinar a una madre y su niño por el dinero producto de la venta de vacas. Este asesinato no fue del agrado de Mancuello, pues la víctima era un familiar del mismo. El agrado de Mancuello El agrado de Mancuello El agrado de Mancuello El alcalde de Pilar El agrado de Mancuello El agrado de Mancuello El agrado de Mancuello El agrado de Mancuello